Y estamos en la ciudad de Esperanza, donde vamos a saludar a nuestra compañera Lula Amodotti con uno de los títulos del día, créditos para tamberos. Lula, ¿cómo va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía, chicos. Desde Esperanza, exactamente. Y como la actividad sigue, rápidamente voy a presentar a nuestro entrevistado, Carlos Di Lorenz, director de Lechería de aquí, de Santa Fe, para explicarnos un poco mejor de qué se tratan estos créditos y por qué estamos hablando de créditos innovadores para el sector. Bueno, primero gracias por la entrevista y por dar la posibilidad de comentar y contar lo que se está presentando hoy. La verdad que es muy innovador porque es una línea de financiamiento para el sector lácteo, para la producción primaria, para los tamberos, para nuestros tamberos, en lo cual ya salió la otra vez desde Nación un crédito en litros de leche, o sea, la moneda que verdaderamente trabaja el productor tambero y con una gran gestión que ha hecho el gobierno de Santa Fe por medio de nuestro gobernador Maxi Pujaro, nuestro ministro que estuvo tres días seguido a pleno, Gustavo Puccini con la gestión, Nacho Mántaras también como secretario, la verdad que generar una línea de financiamiento de 4.000 millones de pesos que van a ser destinados estrictamente para Santa Fe, del Banco Vice, pagado en litros de leche, pero a diferencia de lo que se venía haciendo con un aporte de la provincia, el gobierno provincial del Ministerio de Economía, donde se subsidian los 5 puntos de tasa de interés que tiene el crédito original. Así que va a ser un crédito valuado en litros de leche con valor siglea, sin interés, que va a ser hasta 10 años puede manejarse, pero la media va a estar más o menos en 5 años, con 6 de gracia. Así que un crédito no solamente innovador, sino también que es necesario y va a ser estrictamente para inversión. Eso también hay que tenerlo en claro. Nosotros necesitamos que la producción lechera de Santa Fe crezca, para eso hay que ser más productivo y para ser más productivo se necesitan más inversiones. Por eso la importancia de esta línea de financiamiento. ¿De qué montos estamos hablando para cada uno de estos tamberos que pida el crédito y cómo sería la inversión en ese caso? Bueno, como todo crédito, sí, hay un análisis de riesgo, todo, pero el tope van a ser los 250 millones de pesos para la inversión. Así que, bueno, lo que recomendamos ahora, lo que vamos a hacer como provincia, es informar a todas las entidades, a las comunas, a los municipios, todo para que desparramen esta información y se les va a ir explicando cómo es la forma de generar este contacto o este inicio de crédito. Así que en eso quédense tranquilos, que ya lo vamos a estar publicando, pero bueno, se maneja por medio de la usina láctea. La usina láctea tiene que estar inscripta en lo que es el vice, con un convenio particular, especial, para que el productor tambero pueda tener el crédito también. Así que son varias cosas que hay que articular que nosotros del gobierno provincial nos vamos a encargar de hacerlo. El productor va a tener que hacer otra gestión que es mucho más sencilla que la más normal de los créditos. Cuando hablábamos con los tamberos que estaban aquí en el acto, nos decían que una de las cosas que más les interesaba es que ese era un crédito basado en el precio del litro de leche. Explícanos un poquito de eso, porque ellos decían, bueno, devuelvo con lo que yo produzco. Claro, o sea, uno lo que genera con este tipo de crédito, que no fue fácil, llevó mucho tiempo de gestión. La verdad, nosotros Santa Fe también estuvo arriba de todo eso, en la gestión de la Nación, y que Santa Fe acompañó y apoyó, porque hay cuestiones reglamentarias que dificultan este tipo de evaluación de un capital, como es el préstamo, porque te dan en peso, pero vos lo evaluás en litros de leche. Pero está bueno porque vos decís, bueno, yo a mí de capital me dan tantos litros de leche, valor siglea, y después son tantos litros de leche por mes. El nacional más un interés, el que presenta Santa Fe en este caso, sin interés, cero. Entonces, son tantos litros. Y vos sabés que de tu producción, valor siglea, que es el valor de referencia que tenemos hoy en día a nivel nacional, es tantos pesos porque son tantos litros de leche. O sea, vos estás trabajando en la moneda que vos trabajás. Es un poco dar un panorama más estable, para proyectar un poquito más a mediano o largo plazo. Totalmente, genera cierta previsibilidad porque estás hablando en términos reales. En economía se llama, una es nominal y otra en términos reales. En términos reales, lo que hace que tengas previsibilidad que vos lo que tenés que destinar es una parte de esta producción. ¿Cómo? A ver, en los agricultores está el famoso quintal de soja. Bueno, nosotros hoy en día se saca un año de préstamos a cero interés en litros de leche. Contanos, vos decís, era un crédito necesario para el sector. Contanos, para todos los santafesinos, por qué necesitaban de este tipo de créditos. ¿Cómo está el sector tambero hoy en día? Bueno, el sector tambero viene de una crisis muy dura, fue un año terrible, donde hubo una situación muy compleja, que obviamente con la caída de la producción, por las situaciones climatológicas, macroeconómicas, un montón de variables que se complementaron para generar una fuerte crisis del sector, ahora se empezó a reactivar con muy buenos precios, está vinculado también a la baja de producción, pero también a la quita de retenciones, que mejoró las exportaciones. Les recuerdo que Santa Fe es el mayor exportador de Argentina de productos lácteos. Entonces, son varias cuestiones que generan cierta alegría o positivismo en relación a lo que puede venir, uno se ilusiona, y está demostrado con los créditos que sacamos. O sea, nosotros al inicio de la gestión se trabajó con créditos de capital de trabajo, porque la situación era más allá de que el tambo tiene una situación estacional, donde el principio de año es donde más necesita para hacer todas las reservas de comida para todo el año. Se sacó un capital de trabajo, se fue renovando, 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 se prestó un montón de plata a los productores en capital de trabajo, pero después sacamos los de inversiones, y los productores también lo tomaron. Cuando un productor toma un crédito para inversión, quiere decir que ese productor proyecta a largo plazo, proyecta futuro, proyecta producción. Y los que somos de pueblo, porque yo soy un pueblo, y como nuestro ministro de pueblo, sabemos lo que genera la producción tambera en los pueblos, el desarrollo que genera, el arraigo que genera. Así que estas líneas de financiamiento acompañan a que la lechería se siga quedando en los pueblos, siga quedando la gente en el campo, y logremos una mayor producción, un ingreso de visas para Santa Fe y sobre todo para el nivel nacional. Atentos entonces quienes estén interesados, que va a estar la información divulgada y a disposición para quien quiera iniciar los trámites. Exactamente, y también nosotros de la dirección de lechería, creo que todo el mundo tiene mi teléfono, se puede comunicar con nosotros y nosotros vamos a ayudar a orientarlo en todo lo que sea posible. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, lo dejamos seguir porque tienen una recorrida ahora por tambos, queríamos tener la palabra de ellos para explicar sobre todo la importancia que tienen estos créditos. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con tamberos que estuvieron aquí presentes y la verdad que las expectativas que hay son enormes, es un sector que viene muy castigado en los últimos meses, en los últimos años, así que cualquier ayuda que venga de parte del gobierno es más que bienvenida. Bien, así que funcionarios nacionales y funcionarios provinciales en esta presentación de estos créditos a tasa cero, que van a tener como referencia además el litro de leche, como lo explicaban recién. Sí, dos novedades que es lo que más destacan al momento de, bueno, cuando hicieron la presentación, cuando hablábamos también con los funcionarios y los tamberos aquí fuera del acto, eran dos de las características que más destacan. Esta posibilidad de tener cierta estabilidad al momento de pensar y proyectar a futuro la actividad gracias a este valor del litro de leche y también esto, la tasa cero, eso es también fundamental. Mucha expectativa, muchísimas expectativas, seguramente vamos a seguir tomando nota de cómo se va desarrollando esto, pero bueno, la expectativa aquí en Esperanza y la gente que estaba de los alrededores aquí, la verdad que era muy, muy alta y muy positiva. Perfecto, Lula, muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Lula Modotti, desde la Ciudad de Esperanza, en el departamento de las colonias, entonces hablando acerca de este acto que se realizó hace un ratito nada más, que contó con la presencia de autoridades del Ministerio de la Producción, en la provincia de Santa Fe, obviamente, con la presencia también de funcionarios nacionales que llegaron para dar esta buena noticia a los tamberos, que siempre están reclamando también cuestiones relacionadas con las ayudas que... Que un auxilio. Reciben, exactamente. Y en un ratito vamos a escuchar algunas voces más al respecto.